La vida no es un juego Pero es que yo te encuentro Te quiero, no lo sé ¿Dónde estás, mi amor? ¿Dónde estás, mi amor? Pasé siendo el querido Y ahora no te quiero más Hoy un día te he marchado Por favor, no vuelva más Hace tiempo que he querido Y ahora no te quiero más Hoy un día te he marchado Por favor, no vuelva más No vuelva más A ver, a ser un niño A ver, a ser un niño Sentirme perdido Eso es por tu cariño Está caer de la rica A ver, a ser un niño A ver, a ser un niño A ver, a ser un niño Sentirme perdido Y ahora no te quiero más Y ahora no te quiero más Hoy un día te he marchado Por favor, no vuelva más No vuelva más ¡No, noplemento! Hoy un día te quiero más A ver, a ser un niño Hace tiempo de querido, ahora no te quiero más Hoy un día te he marchado, por favor no vuelvas más Hace tiempo de querido, ahora no te quiero más Hoy un día te he marchado, por favor no vuelvas más Hace tiempo de querido, ahora no te quiero más Hoy un día te he marchado, por favor no vuelvas más Hace tiempo de querido, ahora no te quiero más Hoy un día te he marchado, por favor no vuelvas más Yo no vuelvo más ¡Gracias!